Buenos días, mi nombre es Carlos Carmona y en el siguiente videotutorial realizaremos el análisis estructural de un tanque por medio de la plantilla de ANSYS Workman, este tanque que tenemos aquí y esto es lo correspondiente a la práctica número 5 de la materia de elementos finitos de la Universidad de Antioquia entonces para realizar esto no importaremos una geometría, sino que en este caso la vamos a crear en este caso utilizando la plantilla de Estático y Estructural y por medio del Design Modeler primero que todo definiremos los datos de ingeniería, que en este caso va a ser el acero estructural por defecto por lo tanto ya podremos entrar a la geometría, luego de ya definir con que material trabajaremos listo, ya dentro del Design Modeler lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo plano este se utilizará para crear la esfera y obviamente para eso debemos definir con respecto a que plano, que en este caso sería el ZX y obviamente le vamos a dar un offset ya que este tiene una altura y con esto podremos definir cuál es el centro de esta esfera en este caso lo movemos 2.5 metros hacia arriba y listo, ya lo siguiente será generarlo en este caso como pueden ver es el ZX y esa es la distancia de 2.5 metros como pueden ver en la guía, entonces listo, generamos, aquí veremos los planos que tenemos entonces en este caso tenemos un plano con respecto al eje ZX y ya, básicamente aquí lo que haremos será en el centro de ese plano generar una esfera para eso nos vamos a create, seleccionamos en primitivos y esfera en este caso tenemos que definir respecto a qué plano, aquí lo hizo respecto al plano XY este no es el plano como tal que tiene centro nuestra esfera entonces por lo tanto vamos a definir el plano base entonces en este caso el plano base sería ese plano 4 que creamos ese plano 4 y listo, ya con eso entrenamos nuestro sólido y ya podemos ver como tenemos una esfera sólida en el plano 4 que es el que está offset con ZX y ahora nos vamos a ir a la opción de en concept, ahí es surface from face para crear una superficie alrededor de este sólido entonces seleccionamos el sólido, aplicamos y le damos en generar como podrán ver aquí tenemos dos cuerpos, vamos a eliminar el del sólido ya que con este lo vamos a trabajar con esta opción de body delete entonces borramos este sólido y generamos ya solo tendremos la superficie, ahora lo que vamos a hacer es cortar el plano esto se hace a través de slice, entonces vamos a concept perdón, a create, vamos a la opción de create y seleccionamos la opción de slice y seleccionamos en este caso que queremos cortar entonces el plano 4 es el que vamos a cortar con respecto, ya seleccionamos con respecto al plano 4 y veremos como nos separa la superficie en 2 ahora vamos a ir a otra opción en concept de split edge esto con el fin de separar este borde y le vamos a dar por números entonces en este caso vamos a hacer 6 estas 6 divisiones se van a hacer para las bases ya serían para estas barras, en este caso serían 6 y eso obviamente lo que nos va a hacer es separar este borde en 6 en 6 partes iguales entonces ahora para ver estos puntos se les llama esta opción y ya veremos los 6 vértices luego de eso vamos a crear de nuevo otro plano este plano ya será para dar referencia a las barras con respecto a ZX y a este también le vamos a dar una altura que en este caso va a ser respecto a Z entonces vamos a generar una opción respecto a Z y este va a ser de 2 metros que sería básicamente un poco más abajo de donde hicimos el plano 4 entonces lo generamos y ahora lo que vamos a hacer es un sketch pero en este caso no lo vamos a dibujar sino que vamos a proyectar el sketch en este caso seleccionamos no en sketch sino en el plano y le damos en insertar y sketch projection entonces en este caso vamos a seleccionar que queremos proyectar seleccionamos la opción de vértices y estos serán los puntos que queremos proyectar listo entonces esta acá, esta acá estos 6 vértices los vamos a proyectar y esto con el fin de hacer la geometría que vamos a hacer que va a ser cruzada en este caso estos van a ser los otros vértices y listo ahora vamos a hacer lo mismo pero con la superficie del piso en este caso con la primera superficie no lo podemos insertar en este plano ZX así que también nos toca crear un nuevo plano porque aquí nos muestra la opción de proyección entonces en este caso vamos a crear un nuevo plano y esto va a ser con respecto a ZX pues ya no tiene un offset así que simplemente lo generamos y vamos a hacer lo mismo insertar y sketch proyección entonces en este caso seleccionamos también los mismos 6 vértices y ya obviamente nos va a generar un sketch con estos vértices para allá en la superficie entonces vamos a generar y aquí tenemos todo entonces como pueden ver estos se ponen invisibles entonces vamos a mostrar para que siempre se vea pues esto lo podemos hacer respecto a seleccionando uno y luego los otros pero si queremos ver los sketchos simplemente le damos click derecho y le presionamos en mostrar siempre visible entonces acá siempre mostrar visible entonces ahora si tenemos todos los puntos y ahora lo que vamos a hacer es lines from points entonces vamos a hacer la línea a través de los puntos entonces vamos a generar como estas líneas entonces bueno que todo seleccionamos un punto y luego el otro o podemos dejar control presionado y unir las otras líneas eso mismo lo vamos a hacer con estos 3 puntos por cada barra y aquí yo me salto un poco y ya lo hago y listo le doy add frozen para que no combine los elementos y le doy en general listo ahora voy a hacer la otra parte del esquema que sería cruzar esta de acá hacerla así en X entonces voy a hacer lo mismo lines from points entonces selecciono el punto de inicio y le doy en control selecciono el punto final punto de inicio, punto final punto de inicio, punto final o si bien dejo control presionado y lo puedo hacer listo ya teniendo toda la geometría ya le doy add frozen y genero entonces ya verán como tengo 9 partes donde ya tengo todas las dos superficies de la esfera y las demás de las barras entonces ahora lo que vamos a hacer luego de tener definido esto vamos a cross section y vamos a ingresar una sección circular en este caso para la sección que va a tener cada línea en la guía nos muestra cuáles son las dimensiones para esta primera dimensión tenemos una circular tubular en este caso para la circular tubular es de 0,0889 y la otra es de 0,07793 y listo ya las tenemos acá y ahora lo que vamos a hacer es generar la otra sección en este caso si va a ser circular no va a ser circular tubular y bien ahora nos vamos a la opción de concept cross section y va a ser circular perdón rectangular no circular entonces en las rectangulares estas van a tener una medida de 0,075 metros y 0,006 metros en la dirección h la dimensión h igualmente aquí la tenemos entonces ya como tal la generamos entonces listo ahora tenemos que asignar para cada una de las líneas cuál es la sección que va a tener entonces para estas primeras 5 la sección que va a tener es la pues para las primeras 5 seleccionamos aquí la sección tubular y para esta última cruzada vamos a seleccionar la sección normal la sección recta que en este caso sería cuadrada y listo le damos en view y vamos a mostrar la cross section aquí podremos ver como tenemos todas las secciones entonces algo importante que tenemos que hacer en esto es definir los vectores que como podemos ver acá están en una en la dirección incorrecta entonces para mejorar esto lo que vamos a hacer es bueno dejar de ver los vectores y ahora vamos a crear lo que es acomodar las direcciones porque aquí verán que no están alineadas las secciones que hicimos entonces aquí seleccionamos primero estas dos pues seleccionamos perdón seleccionamos una y ya que le diremos hacia donde apuntará hacia abajo la dirección vertical hacia abajo para esta sección y todas las que estén cruzadas vamos a hacer lo mismo entonces en esta también en esta también lo vamos a hacer individual y pues yo voy a saltar un poco el paso simplemente es seleccionar las dos diagonales y selecciono hacia abajo y le doy en aplicar y le doy en rotación de 90 grados eso mismo hago con todos entonces ya que lo salté un poco ya que tengo todas listas para que las secciones las vea así como una línea desde la vista superior en caso contrario de que no lo haga lo que voy a hacer bueno lo voy a mostrar aquí con una que es pues que no tiene la rotación que tiene la rotación cero y desde la vista superior ya no va a haber una línea sino que va a haber una un área entonces eso es lo que hice con esta modificación pues ya le doy como por así decir una dirección a la sección recta solo a la recta las demás no necesitan dirección entonces listo ya después de tener todo vamos a crear un from new part y ya esto sería todo lo que voy a hacer en mi design modeler entonces nuestra herramienta de de diseño de la geometría y listo ahora por último lo que tengo que hacer es crear una unión ya que como separe las pues crear una junta entre esas dos entre esa esfera ya que como la separe eso me puede afectar en el análisis entonces ahora voy a a junta y voy a unir cada uno de los puntos en este caso eh esa parte superior de la perdón inferior de la de la esfera se va a unir con todas las líneas de los lados en este caso aplico si no hago esta operación pues ya ya generó y ya tendría todo entonces si no hago si no hago esta operación de junta lo que causaría es que al momento de aplicar una carga puedan separarse las barras de la esfera entonces listo ahora ya de aquí entré a mi mi herramienta de mallado en este caso reviso que no le puse eh dimensiones estas pues espesor en este caso va a ser de 3mm según la guía y eh ahora lo que voy a hacer es definir pues ya ahí me creo una una pestaña de conexiones y si define la malla entonces generamos sizing para la esfera entonces se va a hacer por dimensión de 100mm y eh lo que voy a hacer ahora es generar un pues generar la malla y veo como eh me genera la malla en este caso se va a concentrar mucho en generar la malla entonces ya vemos como las divisiones que que creo y como también eh mayó nuestras barras de una forma correcta una forma proporcional de una con un buen refinamiento entonces ahora en geometría tenemos un punto de masa eso eh es necesario para aplicar la carga en este caso la masa va a ser de 14.000 kilogramos entonces de 14 toneladas ya teniendo en cuenta de no sé que tiene algo en el interior y nos vamos a hacer estructural y vamos a crear una eh esta opción de gravedad estándar y va a ser en la dirección menos y aplicado obviamente en el centro de gravedad por eso él ya lo reconoció luego de que ya lo creamos entonces ahora de nuestro tipo estructural debemos definir también los soportes que van a ser fijos y estos van a ser en la en la superficie entonces en este caso seleccionó la opción de vértice y seleccionó cada una de las superficies entonces estas seis superficies para que obviamente estén sujetas al suelo y esta de acá listo ya después de esto ya tendría la carga de tener los soportes ahora voy a dar las soluciones deformación total solucionó veo cómo es la deformación veo cuáles son mis esfuerzos perdón deformaciones máximas que así obviamente se la deformación máxima estará en la parte inferior del tanque vamos a ver una escala real y la en este tanque veamos la máxima en la superficie inferior realmente la verdad apunta hacia abajo y la mínima la vemos en las barras entonces ya vemos cómo las barras pueden soportar todo este todo este peso que genera el tanque y la deformación que se vea aquí mostramos una simulación y listo eso sería todo bueno aquí mostramos cuáles son los esfuerzos bueno en el bin tool podemos insertar los esfuerzos de pero sacan esfuerzos de máximo venden estrés y los máximos esfuerzos combinados entonces aquí me muestra los dos puedo darle en solucionar y veo cuáles son los máximos de esfuerzo ya sea para lo más importante que son las barras y vemos cómo reciben los máximos esfuerzos estas secciones de las barras y listo eso sería todo lo correspondiente a la práctica número 5 de la materia de elementos finitos de la universidad de antioquia